definitivamente hay curas que salen más caras que la enfermedad y esta cura salió más cara que esta enfermedad que nos está empobreciendo a los estragos que deja aire simón bolívar boulevard de simón bolívar carrera 4b con calle 19 sector de la olímpica simón bolívar para que estén presentes que no hay fluido eléctrico en la zona todo el sector sin luz los estragos que deja aire la gran empresa de colombia de la costa la mejor así como lo oyen mi gente esta es una cura que nos dictaminaron los médicos del mal el señor iván duque el actual gobernador eduardo verano de la rosa y el que hoy el charlatán que está fungiendo como alcalde el señor al echar esta es la cura que le han dictaminado a todos los atlanticenses a todos los caribeños que está esta cura que está empobreciendo el bolsillo de los barranquilleros hoy vivimos un atraso un atraso monumental el fluido eléctrico en barranquilla es precario nefasto es ese sector que ustedes ven ahí lleva cuatro días sin luz y esa es la cura lo más irónico y lo más triste es que muchas de las personas que hoy viven en esos barrios que hoy están padeciendo el karma de estar hasta 234 días sin luz votaron por ese charlatán que hoy está de alcalde ese mismo charlatán que es socio del señor ríos velillas dueño de aire el señor alejandro char y su familia entonces hoy por un por unos cuantos o por unos estamos pagando todos ese karma por la ignorancia de seguir eligiendo de seguir votando por sus mismos verdugos ahí está la cura salió más cara que la enfermedad amargura señores que a veces me da la cura resulta más mala que la enfermedad amargura señores en drastro amargura señores teenagersementen amargura se están pistanciendo la enfermedad amargura señores que la enfermedad es mayor Podemos un bien amargura señores tiene unas fort어� Beef amargura señores tan amargura señores de incluidirfield amargura señores aquí amargura señores de nombre amargura señores ha variable la amarguraesa de la enfermedad amenuzo amargura secreta Gracias por ver el video